Te has mirado en mi ranura y te parecía muy especial Me he tenido un par de monedas y encontrarás felicidad Me he colocado tus manos en ambos lados de mi cuerpo Las piernas separadas, bajan solo medio metro Superimportante la cadera en movimiento Las piernas para adelante como manda el reglamento Superimportante la cadera en movimiento Las piernas para adelante como manda el reglamento Soy el monedón de los pecados, soy el monedón que te empujan Soy la goma que reboba y yo la vida la que lo da Hoy me parece el choro con presión de amparador Jugar con mis bobas y con todo el aparato Superimportante la cadera en movimiento Las piernas para adelante como manda el reglamento Superimportante la cadera en movimiento Las piernas para adelante como manda el reglamento Superimportante la cadera en movimiento Superimportante la cadera en movimiento Superimportante la cadera en movimiento Súper importante, la cadena al movimiento De atrás para adelante, como anda el reglamento Súper importante, la cadena al movimiento De atrás para adelante, como anda el reglamento Súper importante, la cadena al movimiento De atrás para adelante, como anda el reglamento De atrás para adelante, como anda el reglamento Súper importante, la cadena al movimiento Súper importante, la cadena al movimiento Súper importante, la cadena al movimiento